He rido por su amor y su cariño, sufría, sufría, le dije no me mientas y en mentía, riendo, riendo, mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba a temer, no quise ni mirarla a los ojos, y me decó cantando así. Hoy mi corazón quizá no se ha vuelto a sentir, y quiere volar por siempre muy lejos de ti, contigo yo sé que nunca sería feliz, hoy eso no me importa tu dolor, y solo diré adiós, tan solo diré. La vida esperaba la otra noche, gloraba, gloraba, noté en mi corazón, Hoy nuevamente, la tía, la tía, me dijo que su lado volviera, qué ganas de dirles que sí, y el tono es similar a los ojos, llora de que cantando así. Hoy mi corazón chitano se ha vuelto a sentir, y quiere volar por siempre muy lejos de ti, y contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor, y solo diré adiós, tan solo diré. La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video.